Ah, ahora vuelvo, voy a por algo de llamear Ahora mismo es estar lleno todo el día, no sé A lo mejor tienes, yo que sé Es que podría ser tantas cosas Ahora vuelvo Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah 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 ¡Vamos! 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 ¿Ya? Pues no lo sé, tío... ¡Qué raro! ¡Suscríbete! 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 a pillar una batería si me agotaron las baterías 3 días que pasa en 3 días ojo que puta madre ah bueno si en lo que se carga esto seguimos hablando de lo de Ubisoft Plus mira en el Ubisoft este se dijo se dijo cuando sale el Star Wars el 30 de agosto vale entonces hostia es un año potente es un año potente esto en noviembre el Shadow en agosto el Star Wars ¿sabes lo que me haré? ¿sabes lo que me haré? me haré una lista de los juegos de Ubisoft que me quiero jugar que a lo mejor yo que se no le haya dado una vuelta completa o o cualquier tontería así ¿sabes? porque mira por ejemplo me quiero jugar los Príncipe de Persia de nuevo nos podríamos jugar los los Rainbow Six ya que estoy en general todos los Don Clanses en general porque yo tengo una espinita en mi corazoncito tengo una espinita muy muy tocha de no haberme jugado mucho de los juegos que 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 siempre he querido ¿sabes? tío fíjate yo el Cyberpunk es una de las espinitas que llevo teniendo durante mucho tiempo porque la estética me encanta pero yo no lo he jugado y mira que di mucho el porculo con el Cyberpunk pero yo el juego no lo he jugado no lo he no ¡Gracias! 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 Vale, no, entonces sí que me pilla en la época Play. Porque yo el PC me lo pillé en la depre de 2021. Yo lo que he dicho mil veces. La gente cuando le entra la depre se droga. Yo gasto dinero. Ahí lo hago por. Necesito el Señor acá o te lo destruyo. Bueno, no vosotros no me lo vamos a entrar, pero sólo venimos a la pedra. Nos tocamos el juego. Debido a la juventud de la coragem del You. Estás relacionado con esto con la tuya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ...¿Qué pasa? ¿HO HITO? ¡¿Que pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Que pasa?! ¡¿Qué pasa?! Endesa... ¿No? ¡¿Que pasa?! ¡¿Que pasa?! ¡¿Ah! A ver, lo de 30 frames da igual. A 30 frames todo es jugable. O sea, que la gente se hace una paja mental muy tocha con el tema de los frames. En Play 3, que yo a día de hoy todavía me encanta jugar, y basa en la gran mayoría a 20. Y cuando la consola quería. O sea, es una putada de una mierda, pero me quiero referir que... Hay cosas mil veces más graves, como por ejemplo, la falla de carga de texturas... El momento de los NPCs, que cuando se quedaba en T-Post... Ya, por eso digo, pero antes sí. Ah, ah, ah... Ah, ah... Ah, ah... Ah, ah... Ah, ah... Ah, ah... Lo de siempre, dinero